Presentamos hoy una nueva edición del Congreso Internacional Bartolomé de Torres Narro... ...un congreso que tiene la virtud y el acierto no sólo de reunir a los mejores investigadores... ...sobre la obra de Torres Narro y el Teatro del Renacimiento y el Siglo de Oro... ...sino que además hace partícipes de esta celebración a la localidad que la acoge Torre de Miguel Sermero. En su antiguo molino durante los días 27 y 28 y en Cáceres, el día 29, se darán de septiembre... ...se darán cita a algunos de los mejores investigadores y estudiosos de la obra de Bartolomé Torres Narro y su tiempo. Entre esas actividades está la representación de la obra teatral La Luz de los Obreros... ...en la mano de la compañía Propedalia, Propaladia y la representación de dos entremeses de Cervantes y un paso de López de Rueda. Tenemos mucha herencia cultural en Torre de Miguel Sermero. Esa herencia es muy importante y tenemos muchos personajes ilustres... ...desde Bartolomé Torres Narro hasta el pintor Juan Barjola. Nosotros lo que intentamos siempre es acercar la cultura a todos nuestros ciudadanos... ...pero también queremos que otras personas que vienen de fuera conozcan nuestra cultura de nuestro pueblo de una forma u otra. Hace un año aproximadamente, por estas fechas, estábamos presentando aquí el V Congreso Internacional Torre Narro... ...y entonces yo hablaba de que casi casi que habíamos llegado a la mayoría de edad. Es decir, es muy difícil mantener un Congreso durante tantos años. Jamás me imaginé que cuando le propuse al Ayuntamiento y a la Diputación hace seis años... ...para recordar la publicación de la Propaladia de Torres Narro, ese Congreso iba a ser como el primer copo de nieve... ...que iba a dar lugar a una bola que se ha ido extendiendo y que se ha ido haciendo cada vez más grande... ...y que este Congreso se convierta, como yo creo que lo es ya, en un referente cultural para la región extremeña... ...y en uno de los Congresos Nacionales más importantes sobre Teatro del Renacimiento. El Congreso, como se ha comentado aquí ya, pues se acompaña, como hemos querido siempre, de un par de representaciones teatrales... ...con el objeto de que el Congreso pierda esa parte más académica, más intelectual, quizás más árida... ...y de paso al teatro como espectáculo, al teatro como diversión, como entretenimiento. ... ... ... ... ... ... ... ...